una vez más bienvenidos a nuestro canal aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas y asimismo al final del vídeo siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el vídeo 10 increíbles beneficios de las semillas de sésamo y cómo puedes comerlas aquí hay algunos beneficios más para la salud y la belleza de las semillas de sésamo que te ayudarán a descubrir todo el entusiasmo en torno al súper alimento 1 desencadena el crecimiento del cabello perdiendo el cabello carga semillas de sésamo las semillas de sésamo fortalecen las raíces el rico contenido de ácidos grasos omega presente en las semillas ayuda a promover el crecimiento del cabello y también reparar el del cabello también ayudan a hidratar el cuero cabelludo y mejoran la circulación sanguínea para rejuvenecer los folículos capilares 2 tiene propiedades anti envejecimiento las semillas de sésamo están repletas de antioxidantes que revierten los signos del envejecimiento y le dan una piel joven 3 mejora la salud de la piel el aceite presente en las semillas de sésamo puede hacer maravillas en tu piel ayuda a que la piel permanezca suave y flexible son ricas en propiedades antiinflamatorias que son vitales para curar el enrojecimiento las llagas y otros problemas de la piel del rostro desde adentro puedes mezclar una cucharada de aceite de oliva y dos cucharadas de semillas de sésamo en polvo aplica esta mezcla en tu rostro después de humedecerla hazlo una o dos veces por semana para obtener mejores resultados 4 mejora la salud dental el aceite presente en las semillas ayuda a eliminar la placa dental y mejora la salud bucal 5 estimula la digestión la semilla de sésamo negro puede ayudar a curar el estreñimiento debido al alto contenido de fibra y al contenido de ácidos grasos insaturados el aceite que se encuentra en la semilla puede lubricar tus intestinos mientras que la fibra en la semilla ayuda a suavizar los movimientos intestinales 6 buena fuente de energía las semillas de sésamo son una buena fuente de energía debido a su alto contenido en grasas contienen grasas saludables como ácidos grasos poli insaturados y omega 6 también contienen fibra hierro calcio magnesio y fósforo que ayudan a aumentar los niveles de energía 7 estabiliza tu presión arterial las semillas de sésamo son ricas en magnesio que ayudan a prevenir la hipertensión se sabe que las grasas poli insaturadas y el compuesto sesamina presente en el aceite de sésamo mantienen los niveles de presión arterial bajo control 8 mejora la salud ósea la osteoporosis es una afección de los huesos frágiles con una mayor susceptibilidad a las fracturas la masa ósea tiende a disminuir después de los 35 años y la pérdida ósea ocurre más rápidamente en las mujeres después de la menopausia las semillas de sésamo negro son abundantes en calcio y sin que fortalecen los huesos 9 ayuda a combatir el estrés y la depresión trata de lidiar con el estrés en el trabajo o tu vida personal te está dando noches de insomnio prueba las semillas de sésamo el aceite de sésamo contiene un aminoácido conocido como tirosina que está directamente relacionado con la actividad de la serotonina la serotonina es un neurotransmisor que afecta a nuestro estado de ánimo un desequilibrio podría provocar depresión y estrés según los expertos consumir alimentos que ayudan en la producción de serotonina ayuda a sentirse positivo manteniendo a raya el estrés crónico el aceite de sésamo es un buen ejemplo de ello y por último alta fuente de grasas insaturadas a diferencia de la mantequilla y el de cigí que viene encargados de grasas saturadas dañinas el aceite de sésamo contiene principalmente grasas insaturadas según la tabla de valores nutricionales del aceite de sésamo por cada 100 gramos contienen 40 gramos de grasas monoinsaturadas 42 gramos de grasas poliinsaturadas y aproximadamente 14 gramos de grasas saturadas todos los aceites de cocina contienen una mezcla de los tres tipos de grasas cuyas cantidades variables determinan qué tan saludable o dañino es para nosotros cuyas cantidades cuyas cantidades cuyas cantidades cuyas cantidades cu4 Gracias por ver el video.